Otro tema es que la primera vez que aparecieron negros en la memoria del festival, sí aparece ese afiche que usted sacó, que es muy irónico, porque los negros cañeros muy poco hacen bambuco, creo que actualmente no lo hace ni bambuco ni nada, porque el trabajo del cañero es lo más depredador de la cultura, es hacer así y mantenerse como esclavizado. Pero la primera vez que hubo negros en el festival Mono Núñez fue en 1996, cuando estuvieron presentes los negros del norte del Cauca con sus adoraciones al niño Dios, con sus jugas que son bambucos, con sus violines taucanos y vinieron como 40 negros en un bus, había un invitado a 12 o 15, pero ellos se metieron todos y llegaron allá y claro, muchas personas de Ginebra, de organizadores o público, cuando hubieron esa cantidad de negros en el escenario se salieron, porque es que el problema social y el problema racial existe, obviamente estoy de acuerdo con usted, pero sí quiero darle ese dato de que por razones culturales que hoy confirma el Festival Petronio Álvarez con la presencia de los violines caucanos, el Festival Mono Núñez llevó a esas expresiones y estuvieron en el escenario principal del festival cuando no había tanta discriminación con los autóctonos. La iniciativa de que se diga la música antiga colombiana, en ese comité en el año 1982, creo que desde ese año se dice música antiga colombiana. Por otro lado, lo de la guía técnica del jurado es simplemente dejar claro cuál es la política cultural del concurso, cualquier festival, cualquier concurso es libre en la política cultural que quiera, lo importante es que la tenga clara y que diga, estas son las reglas del juego, ¿cierto? Entonces nosotros sabíamos que el festival podía tener muchos detractores, mucha polémica, pero lo importante era que ahora somos claros, esta es nuestra política y eso se le decía al jurado, ahí están escritas las políticas en esas bases. Otra cosa, no se prohíben, inclusive con todas las discapacias que puedo tener yo hoy con miembros de la Junta o con miembros de la organización, sí saco la cara por decir que allá no se prohíbe los instrumentos musicales, allá lo que se prohíbe son las pistas, las pistas o los secuenciados, pero instrumentos musicales no han prohibido, ahí han tocado todas las las instrumentos, hasta balalaica han tocado en el festival de Buenos Aires, un señor ruso fue y tocó balalaica y luego a un poco, entonces allá han tocado guitarra eléctrica, bajo eléctrico, acordeón sintetizador o lo que sea, ahora que haya manipulaciones o que haya cosas que lleven a que pronto ese tipo de música sean hoy hasta cierto punto relegadas o objeto de discusión, eso es otro problema, pero eso no está prohibido. Lo que pasa es que hay el sector del público que todavía respira cierto fachismo cultural. Lo mismo tampoco se prohíben las fusiones con jazz, ahí siguen saliendo, el que no vayan, o el que vayan más o menos, depende del estímulo que tengan los participantes para ir, algunos se desmotivan y dicen, nosotros vamos allá porque creemos que ya no nos van a aprovechar. Ahora, eso de que todo suena igual, cuando uno no sabe de una música, todo le suena igual, si usted no sabe de una música, todas las obras de la música son iguales, si no sabe ballena, todo el ballena torna iguales, y si no sabe música indígena, toda la música indígena les sabe, eso es igualito. Entonces, cuando alguna persona cercana a su grupo de investigación dijo, no, tome eso, igualito, es el que no sabe, me perdonan, es el que no sabe, porque si supiera, podría conocer la inmensísima variedad que hay de un formato a otro, creo que la música indígena colombiana tiene la mayor cantidad de formatos que todas las músicas de Colombia, porque hay solistas, vocales, solistas, instrumentales, duetos, trios, instrumentales, cantidad de formatos con todos los instrumentos posibles, y eso es una gran ganancia, y eso es algo que es digno de tener en cuenta. A ver, verdad, los que llegan nuevos dicen, oye, que todos nos han igualito, entonces eso es lógico, mientras aprenden todos los han igualito, a ver, acá conociendo los canchetes, va a estar conociendo las diferencias. Por último, Caquetá y Putumayo están incluidos, y están incluidos desde hace años, desde ese primer comité técnico del año 1882, y no es por nada distinto que porque esos departamentos han sido fundados por inmigrantes tolimenses y huilenses, entonces allá abundan hasta cierto punto, entre comillas, pero sí existen los ruedos, los tríos, existen los cantantes, los compositores de bambucos, podemos nombrar algunos muy conocidos como Eduardo Babamón de Caquetá. Ahora hay que decirlo todo, esta es una investigación del Centro de Documentación Musical de Ginebra, y ha sido patrocinada en su totalidad afectiva y efectivamente, o sea, con dinero contante y sonante, por la Fundación Canto por la Vida. Entonces, todo hay que decirlo. Y por supuesto, nace fundamentalmente de una investigación documental. Bueno, aquí no voy a hablar de Moro Núñez, es meterse en un berenjenal muy complejo, porque se están despertando pasiones, siempre se despiertan pasiones, y de otro lado, tocar al Moro Núñez es tocar la mamá, es prácticamente tocar la mamá, y eso es muy complicado también, porque, claro, tiene uno que verse con formas de pensamiento demónico, con cosas que van casi desde la premodernidad a la modernidad, de cómo ha transcurrido la vida cultural en el Valle del Cauca, desde el siglo XIX, y cómo eso se refleja en ese escenario que es el Festival Moro Núñez. Como dice Ovi Rostrum, no voy a leer toda la cita, pero sí es de... Por lo tanto, deben ser controladores del poder político e ideológico. Y eso es lo que... El Moro Núñez es una lectura del país, y es una lectura tanto por lo que se juega dentro del Festival como lo que está por fuera, como lo que se queda por fuera. Y, por supuesto, en el Festival Moro Núñez se ha definido el género histórico en los últimos años. Oye, secretaria. Bueno, como les decía, esto es un berengeral meterse en el Festival Moro Núñez por todas las pasiones, por todo lo que pasa, y porque yo tengo que reconocer que, de todas maneras, yo, personalmente, he pasado por todas las instancias del Festival Moro Núñez. Pasé de concursante a trabajar con Fumúsica, luego me pelié con Fumúsica, de todas maneras ahora, después de hacer esta tesis, esto me sirvió para hacer catarsis, y yo ahora voy, me siento en el Festival, me divierto muchísimo de ver todo lo que pasa, y ahora el país como es, y el país globalizado. Entonces, tenemos en la plaza las artesanías escogidas, artesanías representativas, de digamos, de unas tradiciones artesanales, que como todas las podemos reconocer, pero a la cuadra hay como dos manzanas de toldos donde se venden cosas de plástico de China, globalizados, todo eso. Hay una cosa que prohibieron este año y me dio mucho pesar, porque a las afueras de Ginebra se instala a una fiesta electrónica con chicas, con chicas de camiseta mojada, eso, el mono dance. El mono dance. El mono dance, claro, aquí tienen dos víctimas del centro, dos ratones de... que a eso al tiempo nos sirvió para organizar una cantidad de material que estaba guardado que no sé, en desorden, y que estaba en unas condiciones... todavía no tenemos las mejores condiciones, pero al menos ya se puede más o menos buscar cosas. Pero, la ventaja de Sergio Álvaro Núñez es que estaba comentado casi en su totalidad desde que comenzó. Bueno, recuerden, ves que hay unos parámetros académicos o academizantes, digamos, para calificar por igual músicas académicas urbanas y músicas campesinas o de proyección folclórica. Eso es algo que nunca se resolvió. Entonces, ¿y cómo no se resolvió? Porque el discurso no se resolvió. ¿Por qué? Nosotros ahora no podemos hacer, digamos, una lectura crítica, pero también tenemos que pensarnos que el Festival Mono Núñez ha hecho un aporte grandísimo, o hizo. Yo sinceramente creo que ahora no está haciendo, está haciendo muy pocos aportes de ese tipo. Pero claro, el Festival Mono Núñez comienza, se abre, ya Gustavo lo dijo perfectamente, se abre en un momento donde estas músicas han perdido escenarios, han perdido escenarios tanto de performance como escenarios de mercado. Entonces tenemos que ser muy claros en eso. El mercado es muy importante. Ahora está gozando, a pesar de que todo el mundo se queja, no, ya el presidente fue un música diciendo, es que esto no da plata. Yo creo que en este momento el mercado de las músicas anilas colombianas está más vivo, más sano y más grande que nunca. Y que es muy raro que a alguien se le queden sus grabaciones o sus producciones fonográficas ya guardadas y que se están yendo, y ya se están dando saltos, digamos, para como lo que hace Bandolitis.com, todos los sitios que hay. Ya hay varios sitios de, entonces estamos dando un salto muy importante para que, ¿por qué? Porque, bueno, ya no me voy a adelantar, pero bueno, esto fue lo que, lo que, ya hay que reconocer también, y esto lo digo de manera muy positiva, que afortunadamente para todos nosotros, digamos, que hemos estado alrededor del Festival de Mono Núñez, y que aparte en este punto podemos hablar mucho, es que hubo una persona, una persona que fue como un baluarte fundamental para que tuviéramos, para que el Festival tuviera unos lineamientos relativamente disciplinarios, y es Octavio Marulanda, Octavio Marulanda fue un folclorólogo que era de la vieja escuela, pero Octavio, y yo creo que Gustavo puede estar de acuerdo conmigo, fue un tipo, fue un intelectual que, ojo, había un mudo, por fuera de los que estuvieron luego en la, en la, en la, no, no, en las, no sé qué es el nombre, una de tantas querellas, y, pero no lo resolvió en el discurso, porque siguió empleando un discurso folclorológico, o de la vertiente folclórica, tipo, yo vengo con el Jack Black todavía, el maestro Adi, el maestro Marulanda, Javier López, Ocampo López, todos ellos, entonces eso, poniéndolo en perspectiva histórica, había muy poca desarrollo disciplinario frente al asunto, y tocó inventarse, y tocó inventarse categorías, y tocó inventarse un género, porque realmente yo sigo que el género música en línea colombiana, se inventó en el Festival Moro Núñez, entonces empezaron a aparecer las categorías, pero como cada año, una cosa que creo que me dijo Gustavo, también, Gustavo es una de mis víctimas de la, de, de la tesis, de las entrevistas, claro, al festival comenzó a llegar todo lo que estaba disperso entre las músicas, de las músicas que ahora llamamos locales, en tiempo de tiempo que no existía esa palabra, que estaba disperso entre, entre las, la vida familiar, pocas academias, todo eso, como el Moro Núñez dio ese espacio de performance, que no es gratuito que el Moro Núñez tenga esa importancia, es que el Moro Núñez le dio por, le dio un espacio de performance a estas músicas que ya estaban, que estaban, que no estaban en el mercado, con muy poco mercado y que las habían perdido. Entonces, está toda esta contradicción de discurso que no se resuelve, y, y, entonces, ¿cómo es el asunto? Fue comparando en los documentos qué pasaba cuando cambiaba el discurso y qué pasaba con la realidad performativa, es decir, qué estaba pasando con las músicas que llegaban al festival. Entonces, de ahí, ¡rum!